¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino, yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría Gallo y a 4 asaltos. Se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza, 52 kilos 700. 5-2-700. Con un récord de 9 peleas, 4 ganadas, 5 perdidas. Es oriundo de Treleu, provincia de Chubut. Está radicado aquí en la paternal, Leonardo Baez. Y en el Rincón Rojo. Quien acusó en la balanza, 52 kilos 900. 5-2-900. Con un récord de 2 peleas, 5-2-900. Con un récord de 2 peleas ganadas, una por knockout. Es oriundo de las eras, provincia de Mendoza. Luciano Chacón. Con primer round. Al centro. Al centro. Bien, señores, les recuerdo que son profesionales. Tengan cuidado con la cabeza, el golpe bajo y en la nuca. A mi orden, cumplan con el reglamento. Se saludan y a sus rincones. Víctor Sánchez, el árbitro de la pelea. Cuatro vueltas por delante. Esquina roja para Luciano Abel Chacón. Rincón azul para Leonardo Baez. Comenzó. Campana. Primera vuelta, ya hay acción. Un buen cross. Comenzó como zurdo Chacón. De momento. Ahora parado como diestro. Pantagón negro para él. Un poco más alto. Centro del rim para Baez. De Foxia y Plata. Y allí anda otra vez. Cambiando la guardia. Ajá. Centro del rim para ambos. Chacón con la iniciativa. El mendocino que debutó ganándole por knockout técnico a Nicolás Molinari. Y en la última por puntos Alexis Apasa. Ese es su recorrentado. Baez tiene más peleas. Necesita reencontrarse con la victoria. Parejo. Cuatro victorias, cinco derrotas, tres antes del límite. En la última ante Alejandro Farías por puntos. Lleva tres traspies consecutivos. Del centro del rim hacia atrás. En la respuesta trabaja Baez. Toma la iniciativa Chacón. Excelente. Suelta la mano derecha como ya. Genial. Domina el combate. Y allí va otra vez. Como diestro. Manejando la izquierda. Claro. Muy bien. Bien heterodoxo su boxeo. Uno, dos. Para Chacón. Lo mide y conecta. Intenta que sean dos golpes Chacón. A Baez le cuesta. Promediando la primera vuelta. Eléctrico el movimiento del mendocino. Movimientos indescifrables. Excelente. Trata de desconcentrarlo. Lo consigue. El sobrino de Pablo y de Chespita. Gancho de derecha. Buena la izquierda recién. La sintió Baez. Buena derecha abajo también. Lo domina. Partiendo como zurdo. La domina. 30 para el final de la primera vuelta. Estamos en Argentinos Juniors. Está bien. Un buen combate. Uno, dos. Arriba con la izquierda. Abajo con la derecha por parte de Baez. Buena mano derecha de Chacón. Que ha dominado la primera vuelta. Y a segundo final es... ¡Ot! Campana. Segundo round. 52, 700 Baez. Comenzó. El mendocino tiene 21 años. Bueno, no te ojo. Un buen cross. Su tercera presentación. Un buen apetito. Un buen boleado. Picante cuando lanza la izquierda desde atrás. Bien. Y cómo le cuesta a Baez, ¿no? Quedar en distancia correcta para descargar algún golpe efectivo. Minimétricos los pasos de Chacón. Hacia adelante y hacia atrás. Tiempo de distancia para el pibe de la Serás. Qué luchar, qué luchar. Muy bueno. Y mirándolo siempre atento a Baez. Muy bueno. Para jugar sobre el ataque o el error de Baez. Buen movimiento con la mano izquierda. Castiga abajo, castiga arriba. Repite la maniobra. Ambicioso. Vale, Jó. 1-2 para Baez. Queda muy frontal para la respuesta de Chacón. Le conviene el centro del ring a Chacón. Utilizar su largo alcance de brazo comparado a Baez. Porque si lo acorrala contra las hojas, ahí puede conectar como lo hizo Baez recién. Genial. Se tocaba el ojo recién, Chacón. El ojo derecho. Cross de mano izquierda. Máxima presión para el mendocino. Dominando en este segundo asalto también. Tiene el rostro marcado, ¿no? Como si un hilo de sangre puedo percibir. Fue una combinación. La mejor combinación de Baez en esta vuelta. Seguramente Sergio Curbelo la encontrará. Un 1-2 preciso. Buena guardia. El boxeador de Trelew. Que llegó a fondo. Le provocó ese corte. Le falta resto físico a Baez. Mejor preparado. Mejores capacidades las de Chacón. Pero ya tiene un corte. Y Baez mejoró comparado al del primer rango. Miremos si es el mismo boxeador cuando ataca que al sufrir. Incómodo. Está viendo un buen combate. Un buen round. Con ese corte en el ojo derecho. Muy bien. Un poco desconcentrado en el cierre de la segunda vuelta. Segundo final es. Campana. Esquinas. Tercer round. Le ha pegado. Allí. Tercera. Salto. Segunda mitad del combate. Silvana Carcetti. Técnicamente sin usar la cabeza. La cabeza trae los guantes. Los dos le digo. Un buen cross. Bien. El árbitro. Buena pesca. Dijo choque de cabezas. Un buen boleado. Tengo mis dudas. 20-18 la diferencia para Chacón. Bien. Eso es lo que debe hacer, ¿no? Justamente. Con la izquierda en punta. Mantenerlo a distancia. Va. No es una buena decisión cambiar constantemente de guardia. Ajá. No, porque aparte no tiene rédito, ¿no? No hay sorpresa. Está ahí. No. Uno. Le contó. Dos. Tres. Entre golpe y tropezón. Muy bueno. Pero está bien la cuenta. Seis. Siete. Ocho. Levante la mano. Las indicaciones para que se cubra con la mano derecha, ¿no? Ese corte de Chacón. Que vuelva la diestra después de atacar. Parejón. Muy buena combinación trabajando abajo a la zona empática. Después cruzando la mano derecha arriba. Pentenciero Chacón. Ahora a cabeza. Y Baez tiene que jugársela después de la cuenta en contra. Complicado el combate. Queda un round. Excelente. Genial. Sale rápido del eje vertical. Luciano Abel. Domina el combate. Trabaja muy bien con la mano izquierda. Pero insisto, yo creo que regala demasiado en ese cambio constante. Excelente. De guardia. Frente a un boxeador más rápido. Puede correr mayores peligros. Toca por adentro. Buena guardia. Lo anticipa. Buena sentente de mano izquierda. Lindo a Percat. No, no, no. Superado Báez. Se ha recibido mucho castigo. Ahí lo toma. No están bien las piernas de Báez. Sufriendo en el combate. Lancho de izquierda. Mucho corazón. Están luchando, están luchando. Están luchando los dos. Lancho de la derecha. Sobreviviendo en esta vuelta. Y en este asalto Chacón ha sido mucho más que Báez. Más allá de la cuenta, ¿no? Vuelve muy lento Báez a su guardia. Queda fuera de tiempo, de distancia. Allí lo aprovecha el mendocino. Está viendo un buen combate. Coloca bien la mano derecha arriba. Buen pasaje. Pero el físico lo acompaña de otra forma. De otra manera. Y tiene un cambio más. Luciano Chacón. Lleva la tercera vuelta. Campana. Cuarto round. Pero Tarcetti todavía faltan tres minutos. El trabajo de Faresse. Bueno. De Curbelo en el detalle. Buscando la maniobra de ese corte. Acompañando el relato y comentario. De todo el equipo de torneos. Buen boleado. Pero qué bien se defendió Chacón. No solo atacó, quiero decir, el round anterior. Báez prácticamente no lo conectó en el corte. Se amaca bien para un lado y para el otro. Máxima creatividad para el mendocino. Agresivo mentalmente. De 0 a 100 pasa por momentos. Muy bueno. No sabe dónde van a nacer los golpes Báez. Tampoco dónde van a culminar. Lo desorienta. Parejo. Última vuelta. La diferencia para Chacón. Importante. Qué buena mano. Las tres primeras vueltas. Derecha de Báez. Se lo quiere llevar por delante. Cross de izquierda. Decisiones apresuradas. Excelente. Báez que tiene 29 años. Reside en González Catán. Va frontal por momentos. A ciegas. Lo deja venir. Lo anticipa. Ahora sí, vos cabezazo. Después del buen anticipo zurdo de Chacón. Excelente. Un punto abajo. Bueno, ya Báez está... Se está yendo... No, complicado, ¿no? Ya le queda un minutito. De las manos el combate. Diga que son cuatro vueltas nomás. Vamos que termina. Ahí está. Una guardia. Y bueno, ahí dijo, voy a meter alguna si termina. Y es la derecha, ¿eh? Pero ahí vuelve Chacón con mayor velocidad y precisión. Buen ramo. Buena defensa también ha demostrado Chacón. Excelente. Ya lo comentaba Germán. Gancho de izquierda. Mestuoso, hábil. Gancho de derecha. Está siempre cerca de su rival. No se retira de la acción. Más allá de ser un boxeador tiempista. Oportuno. Y ahí va. Hacia atrás. Un buen round. Si no llega con una, resuelve con la otra. Muy bien. Vamos a entrar en los últimos segundos del combate. Muy buena presentación de Luciano Abel Chacón. Frente a Leonardo Baez. Terminan allí. Abrazados, amarrados. Campana. Boxearon cuatro vueltas. El aplauso para los chicos. Muy buen combate aquí en Argentinos Juniors. entre Luciano Chacón y Leonardo Baez. Vamos a ver cómo Chacón cambia la guardia. Pero siempre utiliza las combinaciones. Le salgan o no. En el primer asalto ya había un buen adelanto de lo que sería el combate. Y ante el aplauso del público presente, Chacón continuaba. Con algún gancho abajo. Y está la caída en el tercero que marcábamos. Se queja Abel, pero los golpes existieron. Y en el cuarto, le propinó un buen castigo a Baez por momentos. Para llevarse seguramente su tercera victoria como boxeador profesional. Punto de descuento por utilizar la cabeza para Baez. Y el fallo decía que seguramente le dará su tercera victoria rentada a Chacón. Juan Acosta. ¿Y el fallo oficial? Después de cuatro saltos, llegamos a la decisión a través de las tarjetas. Tanto Carolina Mallorquín, Mirta Jara y Edgardo Coduti han coincidido en la puntuación. El fallo es unánime de los jueces. 40 puntos, 34 puntos. Ganador por puntos en decisión unánime de los jueces. De la Seguera Mendoza. ¡Viva Luciano Chacón! Victoria para Luciano Abel Chacón. Suma una más. 3-0-0. El invicto de las heras. Me imagino lo que habrá sido crecer en esa familia. Respirando boxeo. Todo el mundo hablando de la historia de Pablo. Gran presentación. Gran presentación.